El Banco Agrario de Colombia evoluciona digitalmente para brindarte soluciones financieras rápidas y oportunas, a las que puedas acceder desde donde quieras, sin acercarte a nuestras oficinas. Por esta razón, abrimos un nuevo canal de comunicación vía WhatsApp, en donde Anita, nuestra asesora virtual, facilita tu consulta de saldos y generación de extractos bancarios. Con Anita, todo es más fácil. Con un simple Hola, por mensaje de texto, ella activa la conversación. ¿Te dirá en qué te puedo colaborar? Recuerda que sin importar tu transacción, lo primero que te va a solicitar es que apruebes los términos y condiciones del servicio digitando la palabra Sí. Para consulta de saldo, digita la opción que corresponda a tu tipo de documento e ingrésalo cuando se te indique. Validada la información, Anita solicitará el usuario de banca virtual y la contraseña para confirmar tu identidad. Al responder correctamente, recibirás un código de seguridad token por mensaje de texto al celular, con copia a tu correo electrónico si lo tienes inscrito en el banco. Una vez digitado y validado, recibirás vía WhatsApp la información de los últimos cuatro dígitos de la cuenta asociada, la fecha y hora de emisión de la información y el saldo. Al terminar el proceso, se te recuerda borrar los datos personales de la conversación y se finalizará la sesión. Si lo que quieres es generar extractos bancarios, el proceso es similar al de consulta de saldo. Activas la conversación con el saludo, aceptas términos y condiciones e indicas la solicitud de extractos. Digita la opción que corresponda a tu tipo de documento e ingrésalo cuando se te indique. Validada la información, Anita solicitará el usuario de banca virtual y la contraseña para confirmar tu identidad. Al responder correctamente, recibirás un código de seguridad token por mensaje de texto al celular, con copia a tu correo electrónico si lo tienes inscrito en el banco. Una vez digitado y validado, Anita te solicitará que indiques el producto al que deseas generarle el extracto y te solicitará confirmar el número de la cuenta asociada y digitar el periodo de corte del extracto. Una vez generado, Anita te emite un PDF con la información, el cual debes descargar y desbloquear con tu número de identificación. Finalmente, te recordará borrar tus datos personales de la conversación y se finalizará la sesión. Facilítate la vida, disfruta de la comodidad que te brinda esta nueva tecnología y recuerda que cuentas con Anita, tu asesora virtual. Ágil, precisa, oportuna.